¿Qué es la estrategia de la región 6 de Policía? ¿Qué es la estrategia de la región 6 de Policía? ¿Qué es la estrategia de la región 6 de Policía? ¿Qué es la estrategia de la región 6 de Policía? ¿Qué es la estrategia de la región 6 de Policía? ¿Qué es la estrategia de la región 6 de Policía?